Atención noticia de último minuto en el hecho que ha conmocionado a la provincia de Manaví, específicamente en el cantón San Vicente. La alcaldesa Brigitte García Farías, de tan solo 27 años de edad, fue víctima de un ataque armado en la madrugada de este domingo. Acompañada por su asesor Jairo Lormesa, la funcionaria se movilizaba en un vehículo Kia por las calles del cantón cuando, según reportes preliminares, otro vehículo interceptó su camino y abrió fuego contra ellos. El violento es el que acabó con la vida de ambos ocupantes del automóvil, dejando consternación y luto en la comunidad de San Vicente. Brigitte García, licenciada en enfermería y exreina de su comunidad, había asumido la alcaldía tras ganar las elecciones con el respaldo del movimiento RC, convirtiéndose así en la alcaldesa más joven de nuestro país. Este trágico suceso representa un golpe devastador para la localidad y para la provincia en su conjunto, subiendo a la comunidad en un profundo dolor y desconcierto. Las autoridades aún investigan las causas detrás de este acto de violencia que arrebató la vida de dos personas comprometidas con el servicio público y el bienestar de su comunidad. Los cuerpos de la alcaldesa y su asesor fueron trasladados al Centro Forense de Manta, donde se realizara la autopsia correspondiente. Mientras tanto, las muestras de solidaridad no han dejado de llegar, evidenciando el impacto de su trágica pérdida en el tejido social de San Vicente y de toda la provincia de Monaví.